Las noticias más destacadas hasta ahora. Magisterio cumple jornada de bloqueos. El paro de 24 horas del Magisterio Urbano comenzó este viernes con bloqueos en Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. En Cochabamba, algunos colegios del centro de la ciudad suspendieron labores académicas y se registraron más de 10 puntos de bloqueo. Caja Nacional de Salud en paro. Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud cumplen un paro de 24 horas en rechazo a la designación de un nuevo administrador regional y para pedir la institucionalización del cargo. Ante esta medida, la atención a los servicios de la institución es irregular. Proceso disciplinario contra Alberti. El inspector de la Policía Boliviana, Ricardo Pérez, informó que ya se inició un proceso administrativo disciplinario en contra del capitán Javier Alberti. Por la denuncia de presunto robo agravado que también se indaga en la justicia ordinaria. Alberti cumple 100 días de detención preventiva. Reglamento para elección judicial. El presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó a una sesión plenaria para el lunes 27 de marzo para tratar el proyecto de resolución que aprueba la convocatoria y reglamento para la preselección de candidatos para la reconformación del Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Bolsonaro entrega joyas. Abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro entregaron un reloj y otras joyas valuadas en 80 mil dólares, recibidas como presente del gobierno de Arabia Saudita, mientras el exmandatario prepara su retorno a Brasil la semana próxima. Asteroide pasará cerca de la Tierra. Un asteroide lo suficientemente grande como para arrasar una ciudad completa pasará este fin de semana inofensivamente entre la Tierra y la órbita lunar. Así lo informaron los servicios de seguridad planetaria. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web los tiempos.com y en las redes sociales. Permiso.